en este vídeo vamos a ver cómo se modifica uno de los juegos que tenemos aquí en las pantillas de Descartes que es el Memoriza con imágenes de Flickr inicialmente debemos venir acá a la red educativa digital Descartes en esta dirección nos aparece la página y luego en juegos este es el apartado de juegos vamos a buscar el juego Memoriza con imágenes de Flickr que es este que vemos acá observen que hay cuatro iconos este es para observar el juego un PDF que indica cómo se modifica una vez se descargue toda la plantilla la descarga de la plantilla total es útil para trabajos en local o para subir a un servidor o a una página web en tiempos de pandemia seguramente algunos docentes no tienen su sitio web o su servidor entonces hemos diseñado la plantilla de tal manera que solamente haya que bajar el archivo y éste a su vez enlaza a los demás elementos que tiene la plantilla vía web entonces debemos descargar ese ese archivo que es éste al hacer cliente aquí no descarga lo tengo acá es éste y simplemente lo editamos con un editor de textos planos textos planos es que no tienen formato como un word por ejemplo ese es un editor de textos con formato y necesitamos es un editor de textos plano que puede ser el blog de notas yo me abierto aquí con el bloc de notas aquí aparece todo el texto y lo único que tenemos que hacer es ir al final aquí al final hay 7 8 términos que podemos modificar igual también se puede hacer en el notpad más más observemos que aquí al final aparecen esos términos entonces qué es lo que tiene la plantilla es un memoriza como el que vemos acá donde inicialmente aparecen con primates simios o se puede modificar haciendo clic en alguno de estos botones por ejemplo vamos a hacerle clic en la torre Ipé siempre hay una demora dependiendo la conectividad que ya nos apareció una imagen vamos a ver salió muy oscura pero nos van a aparecer imágenes de la torre Ipé podemos modificarlo tranquilamente aquí o en el blog de notas por ejemplo león africano lo hemos puesto así porque si dejáramos únicamente león implica nos aparecerían todas las imágenes que corresponden a león entre ellos nombres de varones de hombres león torstoy por ejemplo es para evitar esa ambigüedad le incluimos africano incluso podríamos poner por ejemplo aquí chimpancé y ahí no habría ambigüedad pues no conozco todavía una persona que se llame chimpancé aunque en el mundo se ven cosas raras recientemente en Francia a un bebé le pusieron como nombre cobre cobit marí cobit marín creíble bueno y podríamos cambiar otro nombre acá aquí por ejemplo mariposa y guardamos archivo guardar y aquí actualizamos bueno siempre demoró un poquitico para que aquí apareció primate le decimos comenzar y vamos a poner a seleccionar chimpancé por ejemplo ahí está cargando las imágenes de blick esto no parece tanto un chimpancé pero bueno y miremos qué pasa con mariposa cargando imágenes de blick aquí nos aparecieron las cositas muy bien entonces es muy sencillo es un juego agradable para enviar los muchachos a los estudiantes en estos momentos de pandemia y siempre es útil enviarle algunas actividades de tipo lúdica. Eso es todo. A continuación vamos a ver cómo se pueden cargar este tipo de archivos, estos que tenemos acá, a través de un dispositivo móvil o un dispositivo que utilice sistemas operativos iOS. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!